Jugar en cinco equipos del fútbol mexicano además de una copa oro y una de concacá con selección mexicana es para Moisés Muñoz un balance positivo al término de su carrera como portero profesional. Por lo que agradeció las oportunidades brindadas por la cancha y la vida que ahora tiene con una familia a la que le dedicará más tiempo. No tengo absolutamente nada que reprocharle al fútbol, más bien debo agradecerle todo lo que soy y lo que tengo porque al final de cuentas es lo que me ha dado, explicó luego de una carrera de casi 20 años desde su debut el 19 de septiembre de 1999 con Monarcas. Así mismo, dejó claro que su adiós fue consecuencia también del abanico de oportunidades que tienen enfrente para continuar dentro del balompié, sin revelar la forma de los proyectos que tiene en mente. Quiero seguir en el mundo del fútbol, eso es algo que quiero enfatizar. Tengo unos proyectos también y la decisión la he tomado porque afortunadamente tengo otras opciones y caminos por seguir, comentó. Por último, Moy recordó una vez más la postal de aquella final del clausura 2013 cuando se coronó con el América al vencer en tanda de penales a Cruz Azul. La imagen estaba aumentada y fue colocada a la derecha del escenario donde el ex-canserbero anunció su retiro, justo en la cancha Estadio Azteca. Es una imagen que me marcó a nivel personal y también al americanismo por todo lo que significó esa victoria, el venir de atrás y todo lo que sucedió en esa noche mágica y épica para el América. Seguramente es algo con lo que me va a tocar vivir, lo quiera o no. Más noticias en MSN Moisés Muñoz explicó el motivo de la reunión de la AMV. Video del Universal Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. ¿El tren Maya sería un riesgo para el ambiente? La sustentabilidad es el tema que abordará la bióloga en su discurso de ingreso al Colegio Nacional. El 27 de agosto el Universal el asesino al que perdonó la madre de su víctima Juan es la primera persona en quedar libre por reparación del daño, todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Dice el joven el Universal habló el dueño de la tienda que robó el repartidor escondió el celular en una bolsa de frituras. Trabajador de bimbo le estuvo hurtando por nueve meses el Universal un cancelar 001 a 14 configuración desactivado HDHQS de lo Moisés Muñoz explicó el motivo de la reunión de la AMV. Moisés Muñoz explicó el motivo de la reunión de la AMV. El Universal ver más videos compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar próximamente. ¿El Tren Maya sería un riesgo para el ambiente? El Universal 340 el asesinó al que perdonó la madre de su víctima. El Universal 320 habló el dueño de la tienda que robó el repartidor. El Universal 226 la justicia no está peleada con el perdón. Debemos cambiar. El Universal 147 desaparece Laguna en Quintana Roo. El Universal 047 con los de enfrente. El Universal 28 2.31 gobierno de AMLO planteará a ONU despenalización de drogas. Sánchez Cordero el Universal 056 anteriores administraciones sacrificaron calidad educativa. Moctezuma el Universal 053 Caio Rayo en Veracruz y Calcina 11 casas el Universal 026 Steve Jobs. Un perfeccionista que revolucionó la industria el Universal 241 con pastel. Vecinos de Toluca celebran a Bache el Universal 051. Así se vivió el sismo en CDMX. El Universal 130 muere mujer tras ser atropellada, pero su bebé sobrevive. El Universal 031 o A11 procesado sin ninguna sentencia por matanza en San Fernando. El Universal 123 surgen más videos de robos de repartidores de bimbo. El Universal 120 siguiente. Elggio Plus. El�back$aloria. El Memorial 50. El Universal 120. El vivo.